bueno ok hola amigos, amigas, seguidores, seguidoras que de manera tan ferviente y tan constante me siguen en las redes sociales he decidido hacer este video porque como seguramente muchísimos de ustedes habrán escuchado o se imaginan, sospechaban tengo una noticia que dar que es muy importante para mí y yo sé que a ustedes también les va a dar una alegría muy especial hace poquitísimos días Alexis estaba haciendo un live y comentó, contó o contamos los dos juntos algo una noticia que yo quería realmente dárselas de esta manera como un video más personal yo soy una persona bastante que utilizo mucho mis redes sociales sobre todo para trabajar me mantengo siempre en contacto con todos mis seguidores y me gusta la privacidad como todo el mundo pero bueno, esta noticia que les voy a dar es una noticia que no se pudo ocultar por mucho tiempo y además es una noticia que me llena de felicidad transmitir por este video confirmo que sí estamos esperando un bebé y ha sido la... creo que la cosa pues voy a amar cosa no he encontrado todavía un adjetivo que lo clasifique las que son mamás me entenderán creo que es la cosa más bonita que me ha pasado en la vida la sensación más linda que he tenido en mi vida ha sido impresionante les voy a contar todo paso a paso y también he decidido hacer un pequeño vlog en YouTube porque el primer trimestre del cual justo estoy saliendo ahora porque la verdad tengo poquito tiempo el primer trimestre me ha sido fácil pasarlo porque he seguido una cantidad de consejos que busqué en internet que todos me han funcionado súper bien entonces la primera cosa que les quería contar es que sí que estoy embarazada Alexis y yo estamos esperando un bebé ya sabemos el sexo del bebé porque a las 12 semanas se entregará creo que al final de la 11 y la 14 algo así se puede hacer una prueba una prueba donde miden el cuellito del bebé para ver que todo está bien y además te dan la opción de hacer una prueba de sangre donde tú puedes decir si quieres o no saber el sexo del bebé en este caso estábamos un poco desesperados y escogimos que sí me sorprendió un poco porque la verdad yo siempre he visto que la gente como a los 5 o 6 meses es que hacen una fiesta donde revelan el sexo del bebé yo no sabía mucho de eso la verdad así que cuando me dijeron que con poquitísimas semanas uno podía saberlo me quedé como un poco emocionada y un poco me dio mucha ilusión nos dio a los dos mucha ilusión y eso se los voy a contar en el próximo video porque tengo el video donde recibimos la noticia del sexo y que me gustaría que compartirla con ustedes también entonces yo sé que todos ustedes que ahora van a ser tíos porque han estado muy pendientes de nosotros en las redes sociales van a estar súper contentos yo no había dado la noticia simplemente porque estaba esperando el tiempo prudencial que pasaron las primeras 13 semanas donde hacen las pruebas del bebé y justo, justo, justo yo acabo de cumplir hace nada 13 semanas tengo muy poquito tiempo todavía pero como soy tan delgadita ya se me ve la pancita se me ve notado un ching porque yo los que no me han visto personalmente se los comento usualmente bueno, ahora he engordado bastante pero usualmente soy bien delgadita y entonces pues cualquier frijolito que caiga ahí se nota y ya se me nota bastante la pancita esta es la primera ecografía que hicimos del bebé me da mucha ilusión mostrárselas porque yo sé que hay muchas mujeres que están embarazadas muchas mamás que están esperando y que saben la ilusión que da tener esto en las manos ver a una cosita así chiquitica que se mueve que tú sabes que es tuya y que es tan emocionante tan emocionante yo estoy muy contenta estoy muy feliz los dos estamos muy felices Alexis está muy contento también creo que nos va a cambiar la vida y está más que bienvenido en nuestra familia que ya se conforma de dos niños más no son mis hijos son hijos de Alexis con su primera esposa pero yo los quiero como si fueran de mi familia como si fueran mis hermanos los adoro son niños encantadores y que sé que van a ser muy buenos hermanos para este bebé que traigo que no voy a decirle sexo todavía a lo mejor lo hago por un concurso no lo sé así que voy a estar respondiendo un montón de preguntas en el próximo vlog y ayudas para las personas que están entrando ahora las mujeres que están entrando ahora en el primer trimestre cosas que pueden hacer que créanme que les va a ayudar muchísimo para las náuseas he hecho un primer trimestre muy bueno justo estoy saliendo ahora ya les digo tengo poquísimo tiempo pero estoy muy feliz de compartir la noticia con ustedes así que estoy muy contenta yo voy a cumplir ya 30 años voy a tener al bebé con 30 años y la verdad decía lo veía tan lejos decía wow tener un bebé me quedaba como lejos y ahora que lo tengo dentro de mí estoy tan feliz así que ya saben todos van a ser tíos hay mucha gente que me ha dicho ¿por qué no creas un un P.O. Box que te queremos mandar cosas para el bebé o darnos la dirección de tu casa para mandarte regalitos mucha gente que tiene tiendas online de cosas para bebés bueno pues todo es siempre bienvenido a mí me encantan los regalos así que yo los voy a hacer voy a voy a bueno la persona que me de las personas que me lo comentaron que por qué no creo un P.O. Box que me expliquen cómo se hace porque yo no sé cómo se hace pero yo encantada ustedes saben que siempre todo lo que es todo lo que sean regalos para un bebé es bienvenido así que todas esas personas que me han dicho crea un P.O. Box para para las cosas para mandarte algunos regalitos para el bebé ropita y cositas yo encantada no tengo ningún problema con eso muchas gracias por todos vuestros comentarios todos los leo los que ponen en mi página los que ponen en la página de Alexis yo leo todos los comentarios y trato de contestarlo todos a veces no tengo mucho tiempo pero nada esa es la noticia voy a ser mamá y voy a ser una gran mamá gracias a todos comenten escriban pregunten lo que quieran que en el próximo video se los voy a comentar todo se los voy a contestar todas las preguntas y y nada estoy muy feliz gracias a toda la gente de todas las plataformas de noticias Cibercuba Cubayama América TV Cubanos por el Mundo Conexión Cubanos Cuba en Miami seguramente se me queda alguna pero bueno a todos a todos los que han estado pendientes que han publicado la noticia muchísimas gracias gracias por los comentarios yo realmente ya les digo no he estado todavía preparada para hacerlo público pero bueno ya que pasó que es mejor que compartirlo con ustedes que sé que están llenos de buenos deseos para nosotros así que un beso grande y sé que quieren ver la pancita así que en un próximo video se los muestro un beso gracias por los buenos deseos y y